Para ofrecer no solamente dispositivos prostéticos, sino también órtesis para manejar muchos padecimientos ortopédicos. Entonces yo creo que es una opción nueva, una nueva vía muy interesante con respecto al manejo de la patología, ya sea neoplásica, neurológica, de las extremidades de los animales, particularmente nuestros caninos. Voy a empezar hablándoles de la amputación de toda la extremidad en general. Hablábamos en la Universidad de Colorado, somos muy conocidos por nuestro centro oncológico, y como parte de mi formación, sí hice una residencia en oncología médica, entonces amputamos muchas extremidades. Y la perspectiva desde el punto de vista de la oncología, sobre todo, pues quizá algunos de ustedes estén familiarizados con el doctor Stephen Withrow, que es un cirujano oncólogo excelente en la CSU, y él dice que los perros nacen con tres extremidades y una de refacción. Se refiere a que sí podemos sentirnos muy cómodos amputando una extremidad en el perro y cuya calidad de vida seguirá siendo muy buena. Y dicho eso, bueno, también trabajo con muchos otros cirujanos ortopedistas y su perspectiva sobre la amputación de extremidades es tal que ellos consideran que la amputación es un fracaso rotundo. Y aunque yo aprecio el hecho de que ambos de estos lados, obviamente considerando la mejor opción para el animal, sobre todo para aliviarle la incomodidad y el dolor, pero también hay que pensar en formas en que podamos conservarle su extremidad de ser posible. Y claro, tenemos que tener una perspectiva abierta. Como ya les mencioné, en la Universidad Estatal de Colorado, justo al norte de Denver, somos muy conocidos por nuestro centro oncológico, que es un hospital muy de vanguardia para los tratamientos oncológicos. Y una de las opciones quirúrgicas es precisamente el de rescate de extremidades para animales con tumores de huesos largos. Muchas gracias. Para poder conservar la extremidad más que para amputarla. Dicho eso, la mayoría de los animales que seguimos viendo con osteosarcoma, pues la amputación sigue siendo la opción más razonable, no solamente desde el punto de vista del costo, sino también para el alivio inmediato de la incomodidad del tumor óseo. Y luego podemos hablar de terapia de seguimiento para ese cáncer en particular. Pero también, obviamente, vemos la otra cara de eso, que es traumatismo o anomalías congénitas o procesos no oncológicos, en los cuales la amputación sería una opción muy adecuada. Mi esposo y yo, él es un centro de estudios de animales de compañía, el doctor Mike Lappen, que es mi esposo, pero bajo su centro aquí tenemos, de hecho, un programa para nuestros estudiantes que permite a nuestros estudiantes hacer más cirugía de la que los dejamos hacer por cuestiones curriculares. Y eso permite salvar a animales en refugios, permitiéndoles a los estudiantes hacer cirugías muy sencillas, pero la amputación es una de las cirugías que más comúnmente hacemos en nuestros animales de refugios, aunque tengamos que, bueno, podamos salvar la extremidad. Yo sé que suena raro, pero los animales con tres patas en un ambiente de refugio son adoptados muy rápidamente, quizá porque la gente tiene sentimientos especiales por estas mascotas y, bueno, y como les digo, lidiamos con muchas amputaciones en nuestro hospital y es una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes adquieran las habilidades quirúrgicas fundamentales. Entonces, las indicaciones, ya hablábamos de varias de ellas, pero más comúnmente son tumores o traumatismo, pero ciertamente pensamos en lesiones neurológicas, infecciones, necrosis de las extremidades distales, deformidades congénitas. Esta fotografía es de un cachorrito que nos encontramos esta primavera pasada con heterodictalia, o sea, malformación de la pata. Esto es el primer dígito que debiera haber sido un dígito muy pequeño y, sin embargo, ahora es como un pulgar extraño y el perro ambulaba muy anormalmente y esto llevaba a mucho traumatismo tisular. Entonces, fue una decisión muy fácil la de amputar la extremidad. Y luego, las amputaciones son comunes por todas estas razones, pero también por enfermedad vascular periférica. Cuando pensamos en gente con diabetes, o sea, estamos hablando aquí de humanos, pérdida de pies por estos padecimientos que afortunadamente no vemos del lado veterinario. Y luego pensamos en los tumores. Obviamente, el más común será un osteosarcoma y la localización más común será el radiodistal. Estos son los casos que se prestan a conservación de la extremidad, en donde cortamos esta parte del hueso y la reemplazamos ya sea con un halo injerto de otro perro de hueso o bien con un implante de metal, de tal manera que la extremidad se pueda salvar. Pero, otra vez, no estamos haciendo este procedimiento tan comúnmente como pudieran ustedes pensar, porque la amputación es muy simple y puede ofrecer un gran alivio para estos animales, incluso animales mayores que puedan tener problemas en sus otras extremidades. Y ciertamente la lista es más completa en lo que respecta a otros tumores que vemos en las extremidades, en donde la amputación es una opción muy razonable como primera línea de tratamiento. Entonces, cuando consideramos la amputación, particularmente para padecimientos neoplásicos, siempre queremos considerar cuál es la meta y vamos a amputar a perros con osteosarcoma y en algunos casos sin aplicarles quimioterapia. Y sabemos que de hecho eso no va a prolongar su sobrevida si no les administramos la quimioterapia, pero sí por lo menos les quitará el dolor y les dará una buena calidad de vida por un periodo muy corto de aproximadamente cuatro meses sin quimioterapia. Mientras que la mediana de sobrevida después de la amputación con quimioterapia se extiende a más de un año. Entonces, otra vez sí depende con los dueños de cuál es su meta para su animal. Y luego para otros tipos de tumor, ¿Acaso hay un potencial con intención curativa con sarcoma de tejidos blandos o con un tumor de mastocitos de alto grado que pueda tener una sobrevida larga potencialmente con una meta curativa? Pero esto es particularmente para los pacientes geriátricos con padecimientos de neoplasias. Existe el potencial de amputar y tenemos siempre la preocupación de determinar si hay que tomar o no la otra extremidad. Sobre todo si hay preocupaciones en otras extremidades cuando se trata de padecimientos ortopédicos, neurológicos o neoplásicos concurrentes en otras extremidades. Este perro que ven aquí ha tenido traumatismo muy serio porque fue atropellado. Tanto así que de hecho tuvimos que hacerle una amputación parcial en esta extremidad izquierda y como quisimos tratar de rescatarlo lo más posible porque la extremidad derecha tenía una fractura con minuta tibial compleja. Entonces cuando se trata de un paciente con politrauma hay que determinar si debiéramos o no ser agresivos al extirpar la extremidad o más bien tratar de postergar esas decisiones y tratar de ver cómo rescatar primero la vida del paciente. La otra preocupación que tenemos es la del tamaño del animal. Sabemos que el osteosarcoma afecta a los perros de razas grandes y gigantes y tenemos esta preocupación que al quitarles la extremidad que el animal no lo tolere y que su calidad de vida sea muy mala. Pero yo creo que todos sabemos que de hecho no es preciso eso y que aún los pacientes, el paciente canino al que yo le he amputado personalmente fue un malamut de 60 kilogramos, más o menos. Un malamut fue una extremidad anterior y sí se tardó un poco más el que el perro se levantara como dos días probablemente, pero a partir de ahí le fue muy bien. Entonces yo no quiero que esto sea una preocupación que nos impida el ofrecerles esa opción porque el perro probablemente esté muy grande. Y como otro ejemplo, yo digo que el perro más grande al que he amputado era de 140 libras, pero el animal más grande que he amputado es de 350 libras, sí, 350. Mis colegas y yo realizamos esta amputación de extremidad trasera en este tigre que anteriormente actuaba en un show de Las Vegas. Era una tigresa que tuvo ruptura de la pata por enfermedad neurológica y andaba arrastrándola y automutilándose. Entonces optamos por tratar de amputarla y lo hicimos con éxito. Y se levantó dos días después y le fue bastante bien en su correal y le sigue yendo bien en su centro de rehabilitación. Entonces, otra vez, esto va a ser una preocupación no solamente por el tamaño del animal y su peso. El peso también tiene un rol que desempeña por el estrés que pueda estarse aplicando en sus otras articulaciones, pero a menudo no podemos darnos el lujo de que los animales pierdan peso antes de hacer la amputación. Pero ciertamente podemos tener que esto como parte del manejo postoperatorio para quitarle el peso a los animales en su recuperación en los siguientes meses posteriores a la amputación. Y luego el último obstáculo, yo no lo llamaría una contraindicación, pero el último obstáculo, probablemente uno de los más importantes, es la percepción del dueño de la amputación. Estos son estudios más antiguos en los que vemos la retroalimentación de los dueños después del procedimiento, tanto en perros como en gatos. Y aquí para los gatos, dice 80 o 90% de los gatos, se pensaba que habían recuperado una calidad de vida normal después de la amputación y 94% de los dueños dijeron que lo volverían a hacer. Y de manera parecida, esto se encontró también en este estudio canino un poco más anterior, que la satisfacción del dueño es muy alta después del procedimiento. Este artículo canino, de hecho, proviene de Europa, en donde hay una gran renuencia por parte de los dueños a amputar como filosofía o como percepción general de la cultura. Entonces, solo para resumir estos artículos, el artículo europeo, la mitad de los dueños estaban en contra en un principio y después más del 90% de ellos quedaron muy satisfechos con el procedimiento y contentos de haberselo hecho a su animal, porque la mayoría de las veces la otra opción es la eutanasia. Entonces, pues cuando se discute esto con los dueños, digo, no queremos obligarlos a que se haga la amputación, pero sí les explicamos lo bien que les puede ir a los animales. Creo yo que esta es parte de nuestra meta como veterinarios. Y aquí es donde, bravo, internet ha sido muy útil, porque hay múltiples recursos para que los dueños puedan consultar y que vean videos y que hablen con gente que no son veterinarios sobre animales con amputaciones y cómo les va a los animales. Y en Estados Unidos hay un grupo por internet de gran apoyo que se llama Tripods. Dice, es mejor saltar en tres que morir en cuatro. Y estos son toda clase de áreas, de recursos para nuestros dueños, para ayudarles a lo que ellos perciben como una decisión muy difícil, mientras que nosotros como veterinarios sabemos que de hecho debiera ser una decisión muy fácil proceder a amputar. Y luego tenemos un artículo muy reciente del 2015 que analiza el resultado de la amputación de extremidades con resultados realmente felices. 91% de los dueños sintió que no hubo cambio en la actitud ni la personalidad del perro, con una cantidad parecida que siente de los dueños que el perro regresó a la misma calidad de vida que tenía antes de la cirugía. Y un gran número de dueños sentía que en realidad la forma en que se recuperó y se adaptó el perro era marcadamente mejor que lo previsto. Y particularmente para nosotros en Colorado, en donde los dueños quieren que sus perros jueguen y sean activos y puedan ir a hacer campismo con ellos, pues en este artículo encontró que no es cierto porque los perros siguen siendo bastante activos en actividades recreativas. Y para ponerle un poco de ciencia, nuestro equipo y otros están analizando cómo el perro se adapta a la pérdida de una extremidad. Y hay una serie de estudios cinemáticos bien complejos que analizan la marcha y el cambio articular después de la amputación. Pero solo para señalarles estos hechos sencillos. Nosotros sabemos que un perro normal apoya 60% en las extremidades anteriores y 40% en la pelvis. Si le quitan una sola extremidad anterior por la amputación, desplazan el peso. Ahora es 50% a sus extremidades pélvicas, a la cadera. Y entonces siempre tenemos esta preocupación sobre el desarrollo, no solamente de osteoartritis, sino de la probabilidad de lesión al cruzado. Pero dicho eso, la incidencia de lesión de cruzado después de la amputación de una extremidad anterior o de una extremidad trasera es muy baja. Siempre queremos pensar en las complicaciones potenciales, pero tampoco queremos preocuparnos por algo que quizá nunca ocurra. Y luego, con la amputación de las extremidades anteriores, ciertamente una gran cantidad de su peso se desplaza a las extremidades delanteras, 70%. Y se vuelve entonces que las extremidades traseras funcionen como estabilizador, pero se les quita mucho peso, mucha carga. Creo que esto se presta a lo que todos sabemos, que los perros tienen un mejor desempeño mecánico y su claudicación es menos obvia con una amputación completa. O sea, se ven casi normales en su movimiento, se mueven rápido, mientras que, cuando son las traseras. Y cuando tienen la amputación de la delantera, siempre van a tener esta marcha a base de saltitos. Hablemos un poco de la cirugía misma y darles aquí algunas indicaciones. Primero que nada, les voy a mostrarles un video muy curioso. Este perro tiene un día de la amputación de una extremidad trasera y obviamente está muy contento. Aunque esto fue un cambio súbito en su vida, porque fue por traumatismo, no le importa. Entonces, yo creo que estos videos y estos tipos de videos son importantes para que los dueños los vean. Y aún en nuestro hospital, si pueden incluso visitar a un animal en persona, bueno, pues yo creo que puede ser útil. Ahora, para amputación de la extremidad completa, si se trata de la delantera, hay muchos niveles en donde la extremidad se puede amputar. Pero si se trata de la extremidad completa, toda, casi siempre optamos por tomarlo todo, incluyendo la escápula, en lugar de dejar la escápula que ya sea con desarticulación en los hombros o cortando el hueso en la mitad del húmero. En realidad, no hay valor de dejar la articulación del hombro o el homóplato o escápula detrás. La atrofia muscular se levantará y habrá propensión a traumatismo en esos tejidos muertos. Entonces, si vamos a tomar la extremidad delantera, hay que hacer lo que hacemos, lo que llamamos el cuarto delantero y tomar también la escápula y tejidos blandos. También hay discusión sobre dos opciones principales, pero si tenemos tumor o neoplasia alta en la extremidad, en el fémur proximal o incluso la cabeza femoral, podemos incluso tomar parte de la pelvis en caso de necesidad para dejar un margen en caso de cáncer, pero lo más común es que sea solamente una diferencia entre si queremos desarticular en la articulación de la cadera o hacer un corte medio femoral con osteotomía. Pero antes de meternos por completo en la amputación, aquí es donde quiero dedicar unos momentos para hablar de un interés renovado en amputaciones parciales. Las amputaciones parciales por sí solas sin ningún dispositivo realmente no se recomiendan por la preocupación de que el animal quiere descender su articulación y luego se provoca traumatismo en la porción residual y aquí ha habido interés no solamente por parte de Ortopeds que es la compañía con la que trabajamos pero hay muchas otras compañías que están analizando prótesis para poder ayudar al animal a ambular sin tenerse que traumatizar el extremo de la extremidad y bueno puede ser desde una órtesis no más complicada que esto se está haciendo trabajo aislado en diferentes partes del mundo con implantes de crecimiento por invasión como vemos aquí pero lo que es más común para nuestros pacientes es que les damos algún tipo de órtesis o de prótesis para que el final de la extremidad se pueda apoyar y esto les da estabilidad para que puedan usar la extremidad sin dañarse los tejidos este es solo un ejemplo de por qué no recomendamos la amputación parcial sin dejar apoyo porque este perro tuvo una amputación traumática debajo de la articulación de la rodilla con abrasión y lesión del extremo de este pedacito de tibia que le quedó lo cual resultaba ensangrado del muñón casi diario y a esto es un bichón chiquito de esos peluditos blancos que sangra por sí solo todos los días y es algo traumático entonces este era el perro y decidimos completar la amputación hacerle la extremidad completa para suspender el problema pero más del trabajo se está realizando para ofrecerles alguna extremidad completa artificial les mencionaba yo que en todo el mundo North Fitzpatrick es un cirujano del Reino Unido que está analizando estas prótesis de osteointegración y es probable que ya hayan visto ustedes a estos gatos en CNN hace algunos años con sus prótesis osteointegradas en ambas extremidades pélvicas dicho esto también voy a decirles a que no son tan prácticas en los gatos mientras que las órtesis o las prótesis pueden ser evaluadas potencialmente sobre todo en casos de politraumatismo como el de este perro que perdió las dos extremidades delanteras o en perros más jóvenes en donde sí queremos tratar de rescatarles la extremidad cuando solo hay lesión a el área del carpo o del tarso o por debajo este es uno de los primeros casos en los que yo participé una pequeña perrita de refugio con contractura del carpo como ven en el video necesitaba estar vendada porque siempre quería usar la extremidad pero la descendía en la superficie dorsal y se causaba mucho traumatismo y sería muy razonable amputarle toda la extremidad pero como vemos ella quiere usarla entonces este es uno de los primeros en donde yo realicé una amputación parcial de esta pata contraída y con la consolidación se le colocó un dispositivo prostético que ahora le permite usar su extremidad sin ninguna complicación y ser un perro de montaña extremadamente activo así que como algo más novedoso les quería yo mostrar parte del trabajo que se está realizando pero yo seré la primera en decirles que la amputación de una extremidad completa es todavía muy viable y muy práctico y muy económico porque a veces los dueños o los perros a lo mejor no le gusta la prótesis hay ciertos gastos relacionados y también muchas pruebas mucho trabajo para asegurarse de que las acepten claro cuando los aceptan el resultado puede ser muy bueno pero sería de verdad muy razonable el que nosotros le amputáramos toda la extremidad anterior pero y volviendo a la amputación de la extremidad completa hay procedimientos muy claros que no requieren referir a los animales de ninguna manera yo les pregunto a los les hablo a los estudiantes de cuáles son las extremidades digo las cirugías que se pueden hacer fácilmente y una de ellas es la amputación porque no se requiere ningún equipo especial y todo son cuestiones de tejidos de conocimiento de los tejidos fundamentales reducir el traumatismo controlar la hemorragia minimizar los espacios muertos lo más posible y luego tener una buena afrontamiento y cierre de los tejidos en la mayoría de los casos esto seguirá siendo una cirugía limpia si no hay infección no hay fractura abierta ni tumor ni algún padecimiento ortopédico sigue siendo una cirugía limpia pero debido a la cantidad de traumatismo el traumatismo quirúrgico que se crea a pesar de nuestros mejores esfuerzos voy a seguir utilizando antibióticos en el periodo perioperiatorio y los sigo utilizando por dos semanas después de la cirugía porque el traumatismo en los tejidos sin importar de cuán buena sea nuestra técnica puede ser muy extenso sobre todo en los perros muy grandes yo creo que el mayor reto de la amputación de extremidades es vendar los sangrados digo los tejidos y evitar sangrados en nuestro hospital tenemos muchos juguetitos que nos permiten manejar los sangrados más fácilmente entonces en una práctica médica sin ninguno de estos juguetitos tan elegantes ustedes todos tienen que tener conocimiento de que estos vientres musculares si los dejamos pueden sangrar extensamente apenas esta festividad de 4 de julio el verano pasado mis residentes y yo amputamos a un pastor alemán joven que había tenido un traumatismo muy serio en la extremidad trasera creo yo que esta situación es el tipo de cirugía más desafiante en las amputaciones porque se trata de un perro joven sano con una masa muscular excelente que acaba de sufrir traumatismo y esas lesiones severas sangran tanto que la cirugía se sigue llevando dos a tres horas en un perro joven con buena masa muscular versus nuestros perros con cáncer que pueden tener una atrofia significativa de la extremidad y que facilitan mucho nuestro trabajo entonces creo yo que esto puede ser una limitación en un ambiente práctico que las cirugías tardadas se pueden llevar mucho sobre todo por el sangrado y particularmente en perros grandes que hayan tenido algún traumatismo en cuanto a la amputación de las extremidades como les mencionaba cuando vamos a hacer una amputación de toda la extremidad tomo también la escápula a esto se le llama como una amputación del cuarto delantero mi incisión baja por la escápula me gusta llevar mi incisión alrededor del hombro por la axila y llevarla otra vez hacia acá más en forma de lágrima en lugar de la forma en T invertida que algunos conocen porque yo estoy tratando de pensar por adelantado y mi meta con la amputación de esta extremidad delantera al final de cuentas es tener una sola incisión un borde contra el otro en lugar de tener una incisión en forma de T en donde tres bordes se unen y puede haber un área predispuesta a las licencias entonces es así como yo preparo para mi corte inicial trato de preplanear mi cierre y a partir de ahí es solo cuestión de buena anatomía y de hacerles a mis estudiantes buenas preguntas para que identifiquen y hagan la transección de los músculos que están insertos a la extremidad delantera esto es todo lo que hay entonces una buena revisión de anatomía esos músculos se listan aquí y esto es en orden de cómo hago la transección desde el trapecio desciende del cuello a la espina de la escápula por debajo de esto está el transvers el homo transversarius el brachiocefálicus que llega hasta la parte delantera de la extremidad y aquí arriba tenemos el romboide por debajo está el cerrato ventralis y luego el latissimus dorsi o dorsal ancho que llega al húmero y lo último que nos queda pues son los músculos pectorales superficialmente profundos o sea esto es una lista muy agradable que revisar pero dicho esto si nos encontramos que el plexo brachial que será la parte más desafiante de la amputación de la extremidad delantera una vez que llegamos a esta área después de levantar la escápula del cuerpo nos encontramos con todos los nervios y hay que hacer una transacción aguda con tijeras después de hacer un bloqueo local en la vaina que rodea cada uno de los nervios con dupivacaina o con alguna otra analgésico de larga duración y hacer la transacción aguda con tijeras se piensa que esto es la forma menos traumática de abordar estos nervios grandes del plexo brachial y se necesita eliminar primero todos estos nervios para poder tener acceso visual a la arteria y a la vena axilares aquí tenemos los vasos más importantes que se encuentran en la extremidad anterior y nos vamos a encontrar primero la arteria que yace más superficialmente arriba de la vena y entonces es mucho más seguro abordar primero la arteria hacer la transacción y luego abordar la vena abajo y entonces mi preferencia para una ligación arterial grande es de hecho tener una ligadura que forme un círculo y que llegue cerca del corazón otra ligadura o pinza que se acerque a la extremidad y luego yo utilizo una sutura de transficción quiere decir que paso una aguja por la pared de la arteria por debajo de esa ligadura inicial la anclo y la llevo alrededor y vuelvo a anclar el nudo y para mí yo creo que esa es la manera más segura en que estas arterias grandes se puedan anclar en la pared de manera que la presión sanguínea debajo de estas ligaduras no se empuje del lado porque está anclada en la pared del vaso y luego el cierre creo yo que es la parte más importante del procedimiento y para mí para la extremidad anterior tenemos el dorsal ancho y la parte residual del trapecio y yo uno estos músculos y luego subo mis pectorales desde abajo para cubrir el prexobracial remanente y logro un buen cierre otra vez mi meta es tener una sola incisión con dos bordes que se unan versus una T invertida o una doble una Y porque podemos tener problemas con la decencia de la incisión para la extremidad pélvica les diré que yo prefiero la amputación de extremidades anteriores desde el punto quirúrgico porque son un poco más agradables más limpias y la anatomía es mucho más clara versus una extremidad pélvica en donde hay tantos músculos alrededor que tenemos que atravesarlos y yo pienso que dos incisiones en una lateralmente y una en la parte medial yo voy a persiguir la arteria femoral y la vena primero en ese triángulo femoral con este mismo método de una ligadura que forme un círculo hacia el cuerpo y esta ligadura que forme un círculo hacia la extremidad y hago transficción entre ellas para anclar la sutura ahí y luego vamos a cortar aquí otra vez y esto solo es necesario para la arteria aunque la vena esté acá y sea gigante es un vaso de baja presión con flujo sanguíneo que va de la vena al corazón entonces solo necesitamos una ligadura circulante simple para poder ligar este vaso y como les mencionaba a partir de aquí pues es otro repaso anatómico de cuáles son los músculos que hay que hacer la transacción para quitar la extremidad del cuerpo y esto nos lleva a la preferencia de ustedes como veterinarios ya sea que desarticulen en la cadera o que hagan un corte del fémur a la mitad de la diáfisis y mucho se reduce al acceso de los materiales así como a su comodidad con la cadera la anatomía de la cadera yo diría que en términos generales nuestros médicos veterinarios en Estados Unidos se sienten más cómodos cortando el fémur y alejándose de los rotadores y de los músculos complejos alrededor de la cadera pero si se necesita equipo que les permita cortar ese hueso para mí como preferencia yo prefiero desarticular porque entonces tengo un buen cierre de tejidos blandos y no se me queda nada de hueso que pueda causar úlceras de presión o atravesar la incisión y como problema personal digamos si ustedes hacen una amputación de fémur de la mitad de la diáfesis y en donde los glúteos y los rotadores sigan intactos la extremidad se va a seguir moviendo a medida que ambule el animal y yo encuentro que esto se ve muy raro me dan temor a medida que se mueve esa extremidad pero claro ese es mi problema personal pero para fines de facilidad yo me siento más cómoda con la anatomía de la cadera y entonces pues prefiero si se indica hacer la desarticulación no olviden el nervio seático hay que bloquear el nervio seático grande con analgesia local de larga duración proximalmente a donde vamos a tener que cortar con tijeras los nervios en forma aguda y luego yo creo que el cierre de la amputación de extremidades pélvicas no es tan divertido porque es cuestión de asegurarnos que los vientres de los músculos se unan de alguna manera alrededor de la cabeza del acetábulo o del final del hueso para minimizar cualquier sangrado residual y luego pues dejar una buena cubierta tegumentaria y un buen cierre este perro que ven aquí es uno de mis pacientes favoritos que viene a quitarle los puntos muy contento de ya no tener esa extremidad pélvica ni ninguna preocupación una cosa muy importante es algo nuevo que acaba de ser aprobada para su uso en Estados Unidos para manejo de dolor transoperatorio para enfermedad de cruzados y cirugía de cruzado este producto que se llama noceda nocita de aretana que es una formulación con bupivacaina que viene en lo que se llama estos liposomas multivesiculares que tenemos que de hecho inyectar en cada capa desde los músculos a la capa subcutánea a la piel pero ofrece 72 horas de analgesia local en esos casos para nosotros en Estados Unidos casi ya está etiquetada para su uso de cirugía de cruzado y sin embargo lo hemos utilizado ampliamente y lo estamos usando en un estudio clínico evaluando el dolor postoperatorio y utilizando nocita versus métodos tradicionales de manejo del dolor entonces es un producto muy nuevo y debido a que es un producto muy nuevo es muy caro pero mientras más se use y más aplicaciones le encontremos esperemos que se difunda más su uso y que baje el costo pero yo creo que es una avenida muy interesante para el manejo del dolor que estamos analizando lo primero es cómo manejar el dolor postoperatorio en estas amputaciones la mayor parte de esto es lo que se llama multimodal o sea hay muchos caminos para el manejo del dolor les mencionaba yo la inyección de los nervios con analgésicos normales y hacemos esto ¿no? podemos por ejemplo en la recuperación les damos que permiten la resolución de heridas y administran por ejemplo bupivacaína por las primeras 48 horas en los tejidos para darles analgesia local es así como lo abordamos y también nos aseguramos de hacer un buen cuidado de la herida aplicar hielo sobre todo para la extremidad este pélvica dar apoyo en las manos con la incisión pero lo más serio será la hemorragia en el momento de la cirugía o si se caen y se lesionan esta área y se lesionan la arteria femoral cortada ahí si tenemos problemas pero esto es poco común porque nuestro técnico quirúrgico en general debe de ser bastante bueno para manejar estos vasos grandes este es un artículo muy reciente que describe las complicaciones de corto plazo y es un seguimiento a las heridas de amputación encontraron que las infecciones de heridas las complicaciones como en 21% de los casos y las infecciones exacerbadas más o menos en 9% o menos solamente hay una complicación mayor y esto es en el postoperatorio inmediato por sangrado en todo lo demás las complicaciones menores surgen en las primeras semanas entonces en todo lo demás pues es un procedimiento bastante simple con el mínimo de complicaciones para concluir algunas otras cosas sobre otras complicaciones la que quiero resolver aquí es la preocupación sobre el dolor de extremidad fantasma porque es de lo que la gente habla después de una amputación la percepción de que todavía se tiene la extremidad obviamente no tenemos idea siquiera de si esto ocurre en nuestros pacientes caninos o no pero si les puedo decir para ser sincera que solamente he tenido dos pacientes entre miles de perros que hemos amputado en el sentido que manifiestan dolor fantasma el que recuerdo con toda claridad era una amputación de cuatro extremidades el perro ambulaba y estaba bien pero se volteaba de repente y veía su pata amputada y le gritaba y cosa que era terrible para mí para mi equipo esto fue cediendo como a la semana de la cirugía lo manejamos con gabapentina y con acupuntura y algunos otros medicamentos para el manejo del dolor y esto desapareció el dolor fantasma como en dos a cuatro semanas pero fue de verdad algo que nos alteró mucho para mí en mi experiencia es muy poco común encontrar este tipo de respuesta adversa en todo lo demás pues nos preocupa el nivel de amputación con los tumores altos en el fémur proximal o en el húmero proximal el potencial de recurrencia de tumores si nuestro margen no fuera apropiado y siempre tenemos un problema muy poco común pero potencial de embolia de aire cuando estamos trabajando con estas venas grandes pero un buen manejo lo puede evitar como hablábamos de los otros perros les mencionaba yo otras opciones a la amputación pero sin importar todo esto sigue siendo el método más común para resolver a estos perros en nuestro hospital con recomendaciones de quimioterapia de seguimiento y con esto estoy muy bien justo a tiempo excelente para mi última presentación les digo que me ha dado mucho gusto formar parte de este congreso y gracias por estar todos aquí y con gusto resolver sus preguntas ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias Muchas gracias. Gracias por ver el video.